Mañana se cumple un nuevo aniversario, cuatro meses del asesinato de Rodolfo Barría, por eso la familia invita a familiares y amigos de Rodolfo para una nueva marcha que va a realizarse mañana desde Pioneros. Así es, mañana se cumplen cuatro meses, así que convocamos a la gente, a los vecinos, a que nos acompañan, a los amigos, a la marcha que se realiza desde Plaza de los Pioneros, a las 18.30 horas, y también invitar a los comerciantes, porque más allá de que estamos haciendo una marcha de pedido de justicia, también hacemos la marcha por el tema de inseguridad, que es lo que nos está afectando a todos. Así que ojalá que nos acompañen, que es lo que necesitamos. ¿Hasta dónde llega la marcha? El recorrido es toda la avenida, hasta el final de la avenida, y se para un momento en reclamo de justicia, que siempre lo hacemos sobre avenida Siete Lagos y donde está el ACA, justo ahí en la rotondita, paramos un rato, y de ahí finalizamos en la Plaza de los Pioneros nuevamente. ¿Qué novedades se tienen con respecto al juicio que se hará en el mes de septiembre? ¿Qué le explicaron a ustedes como familiares? Mira, yo mucho no sé, la verdad que mucho no sé, porque eso es tan solamente los familiares directos de Rodolfo. Sí sé que a mediados de septiembre es el juicio, y ojalá que se pueda resolver. Igual queremos agradecer, porque la Fiscalía está avanzando, y la verdad que nos pone muy contentos. Este tipo de juicio, que es el juicio por jurados, es algo novedoso en la provincia, en Villa Langostura también. Hay dos casos que se van a resolver por este tipo de juicio. ¿Cómo tomaron ustedes la noticia, teniendo en cuenta que va a involucrar a vecinos, obviamente que no tengan que ver con las familias? La verdad que a mí me sorprendió mucho porque no sabía qué se hacía. Está bueno, está muy bueno. Y bueno, y ojalá que, con expectativas, ojalá que esto sea no solamente un caso más, sino que de ahora en más se puedan llegar a resolver estos tipos de crímenes, y con gente que, la verdad que está bueno que venga gente de afuera y pueda ver lo que está pasando. Un abogado nos comentaba y nos explicaba que para implementar este tipo de juicios, la condena siempre supera los 15 años. ¿Ustedes tienen alguna novedad? No, la verdad que, mirá, yo, querés que te diga la verdad, yo ojalá que esto sea algo que lo puedan condenar, y no que le den, no sé, como se dice, estén un tiempito, lo larguen, porque la verdad que acá estamos hablando de una persona que le quitaron la vida, y que no está bueno porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, y ojalá que sea una condena justa, que es lo que esperamos. ¿Tuvieron algún contacto con la familia de los acusados? ¿En algún momento ustedes tuvieron la oportunidad de charlar con ellos? No, yo particularmente no, no tengo idea de la familia, creo que no, creo que no, no tengo, eso sí que no te puedo decir, creo que no. Bien, hacemos nuevamente la convocatoria para mañana viernes. Mañana viernes a las 18.30 desde Plaza Los Pioneros, invitamos a todos los vecinos, a todos comerciantes también, porque no es solo una marcha de pedido de justicia, sino también de pedido de inseguridad, y bueno, y a que nos acompañen, y ojalá que esto ya se pueda terminar de una vez, y que en Villa Langostura no existan más Rodolfo Osvarria. ¡Gracias!